...de ilusión, no ayuda a otro criticar... Continuamos con más Sube y Baja. Te comento quiénes son los invitados de la semana que viene. El lunes estarán, como dije recién, Toto Kirchner y Francisco Bereni. El martes Raquel Amerí, que está nominada también a los premios ACE. El miércoles Gustavo Yadós, miembro de ACE, además de ser un gran periodista de espectáculo, va a estar acá charlando con nosotros. El jueves Fabio Di Tomaso, que está haciendo, junto con Susana Toscano, bajo la dirección de Susana Toscano, un espectáculo en el Teatro de la Comedia. Y el viernes, como les dije, vamos a estar hablando de toda esta movida sobre Teatro Abierto. Así que tenemos la semanita completa. Y la otra semana ya va a estar posiblemente con nosotros el encargado del Teatro San Martín. Así que, bueno, vamos a contarles de a poquito. Va a haber sorpresas. Se viene gente de todos los rubros, van a estar hablando acá. Pero Diego Pimentel va a estar aquí con nosotros. Bueno, a ver, si tendrías que contratarte a vos para hacer algo, ¿para qué contratás a Jorge Azurmendi? ¿Pero contratarme para qué? ¿Tenés el contrato en blanco? ¿Una obra de teatro estás hablando? ¿Hay un contrato con una buena cifra? Está toda la firma, está todo aceptado, pero falta el qué. ¿Para qué querés que te contraten? Aprovechá. Me gustaría para dirigir una versión teatral de En Busca del Tiempo Perdido, por ejemplo, de Marcel Proust. ¡Guau! Eso me encantaría. Atención, Farroni. Y bueno, es el único sado que puede jugar a... Claro. Porque es un despliegue ese. Claro, es más, a lo mejor para un teatro oficial, ¿no? Bueno, por eso. Pero está bueno. Un gran desafío. Me encantaría, sí. Otro juego. Otro juego. Pero bueno, ahí... Pero me gusta, me gusta mucho Proust y me parece que sería lindo. ¿Qué extrañas? Si te dicen extraño, ¿qué? Viajar. Viajar, siempre extraño. Me gusta, me gusta viajar. Por todos lados. Sí, sí, sobre todo me gusta... O algún lugar determinado que te gusta. Igual es donde hay teatro, por ejemplo, me gusta ir a Nueva York para ver teatro. Bien, ¿cómo te defendes con los idiomas? Ah, bueno, ya traducen. Bien, bien, no, con el inglés bastante bien. Ah, bueno, por lo menos afás desde... Sí, igual no es que estoy en mi casa, pero... Bueno, pero por lo menos se entiende. Sí, sí, algo se entiende. Igual viajaste mucho. Sí. Tuviste la oportunidad también, y de estudiar también en otros lados, o no, me parece que habías hecho algo... Estudié, no, estudié con profesores ingleses y americanos, pero acá. Ah, acá. Sí. Yo no me acordaba cómo era, me pasaron la edición. La Royal Shakespeare Company, que vinieron acá a dar unos varios seminarios. en el Andamio 90. Claro, yo no entendía muy bien si habían venido o si vos te fuiste para allá. Vinieron varias veces, como tres o cuatro años. Qué buena experiencia eso también. Sí, hermosa, hermosa. Ahí están, bueno, muchos actores, está Tolgachir, Malena Solda, bueno, varios, varios de los... Además es algo que tendría que ser, o sea, se tendría que hacer más seguido, ¿no? Que, bueno, estamos en una época que la cultura no le da mucha bolilla, pero que esos intercambios existan está buenísimo para que se pueda aprender... Se aprende muchísimo de esos intercambios y no se está dando tanto. Y no solo de Shakespeare, sino de cada uno de los países, ¿no? Sí, sí. Los traía una actriz que se llama Jerry Slater, que ahora no está más viviendo acá en Buenos Aires, que es la que traía también a Joey Morris. Claro. Y trajo a los ingleses, que son de la Royal Shakespeare, y el otro seminario eran los americanos, que era de la Estela Adler. O sea que fue impagable. Y además eran buenísimos y los seminarios terminaban con un montón. Y son intensivos además, o sea... Intensivos, de dos semanas, todos los días, y seis horas, eran de la mañana, de la tarde. Pero salís de ahí volando, o sea, con ganas de seguir haciendo más cosas. Pero eso es cuando te abren la cabeza de esa manera. También me pidieron un seminario de She-Hop que era... Nunca me lo voy a olvidar. La verdad que fue muy bueno, muy bueno. Después se hicieron tenes y She-Hop. Y empezás a conocer. Claro. Uno empieza a conocer esos autores, que no son solo un nombre o un texto que, bueno, vas y haces la obra. Claro. Hay un universo en cada uno. Sí, sí, sí. Además tuviste la oportunidad de transitar varios autores. Sí, claro. Te da ese lujo también de poder elegir. De poder elegir, sí. El director se da ese lujo casi siempre. A veces sí, a veces sí. Sí, pero la mayoría de las veces uno elige, ¿no? Sí, muchas de las propuestas las he bastoneado. Hay autores con los que caminaste un poquito más a su lado. Y bueno, Shakespeare es un... Sí. Pero bueno, nunca se deja de aprender con Shakespeare, ¿no? No. Es un autor que es como escalar un... No vas a terminar nunca. Nunca. No vas a terminar nunca porque siempre estás en un... Bueno, con todos los autores, los grandes autores, pero Shakespeare es como un... ¿Vas llevando la cuenta de las obras que hiciste de él? Sí, hice Noche de Reyes, la primera que hicimos. Después hice en el Cervantes un homenaje a él que se llamó Hasta la Última Silba del Tiempo. Que ahí eran fragmentos de Hamlet, de Ricardo III. ¿Hay alguna obra que tenés ganas de hacer que todavía no te metiste? Sí, Hamlet, por ejemplo. Ah, bueno. Bueno, de Shakespeare hay muchas, qué sé yo. Ricardo II. Sí, bueno, empezó con todos los numeritos. Empezó con Ricardo II. Tercero. No, hay obras preciosas. Hay obras, digamos... Por eso, no, no. Hay muchas, además, cómo pintó al hombre y a la mujer. Más allá de que lo hacían con hombres solamente, pero él los hizo con hombres. La condición femenina en Shakespeare está muy bien retratada. Y que además es un punto de análisis, porque un hombre que escribía sabiendo que sus actores iban a ser hombres, no podía una mujer pisar el escenario, pero sin embargo los describió de una manera impecable. Exacto, por eso Harold Blum dice que en su libro lo titula Shakespeare, la invención de lo humano. Y no se confunde, porque realmente los dotó de una humanidad a los personajes que hasta ese momento no había, porque, digamos, los personajes eran más, bueno, los de la tragedia, que tenían como más... Igual todas las obras que vinieron después de otros autores se basan en eso, ¿no? En sus esquemas, en sus historias, porque él fue a lo universal. Por eso no es un autor de una determinada nacionalidad, es un autor universal. Es universal, sí. Ya no tiene nacionalidad. No. Pero bueno, a veces hay traducciones que son pésimas. Aparte, cómo conocía el mundo sin salir de su lugar, Natalia. Sí, por eso. De Londres, ¿no? Es como que él no viajó tanto y, sin embargo, habla de... sus obras las sitúa en lugares que... Como si hubiese estado ahí viviendo. Como si hubiese estado ahí. Ahora, también te metiste con Lorca. Con Lorca, sí. Otro. Otro que me encanta, sí, sí. Más nuestro, más cercano. Más nuestro. Más nuestro, pero más difícil todavía, porque, bueno, el lenguaje es... Lorca es, ¿viste? No lo podemos... En cambio en Shakespeare, como es traducción... Sí, pero... Uno puede... Mira, haciendo un paralelismo con los dos, ¿no? Shakespeare, uno no se entiende cómo este hombre, sin viajar tanto, pudo meter obras hablando de diferentes lugares. Lorca, en tan poca vida... Tan poca vida, sí, sí. Escribir tantas... 36 años tenía. Claro. Y escribió tantas obras y tan bien armadas. Sí, sí. Es increíble. Tiene 36 años cuando lo fusilaron y dejó... Qué obras que dejó, ¿no? Qué obras, ¿no? Qué Honduras, qué Honduras, cómo conocía también el mundo femenino, tanto como Shakespeare, ¿no? La mujer Lorqueana... La mujer Lorqueana. ...se transformó también hasta en un adjetivo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Hoy ves a una mujer vestida de negro que es Lorqueana. Es Lorqueana. Hay un estilo. Sí, sí. Hay un estilo. Es un gran autor, maravilloso. ¿Ese lo elegiste o llegó a vos? No, no, lo elegí, lo elegí. Bien. Sí, tengo ganas de hacer más de él, pero... Es otro de los universos que se metes. Es difícil porque, bueno, ahí necesitas a veces teatro oficiales, digamos, son como obras grandes, que tienen que estar, digamos... Además se estudian mucho los dos, o sea, por suerte. Claro, sí, son autores de los que está bueno también para que lo vean estudiantes, chicos, jóvenes... ¿Y hay algún autor argentino que te gustaría transitar? Bueno, hice hace poco en Boca Cerrada con El Vadillo, que es una obra preciosa. Sí, que le hiciste en una de las últimas obras en el Teatro del Pueblo. En el Teatro del Pueblo, claro. En la antigua sede. Sí. Que siempre les digo, por favor, no pueden aguantar un poco más y que dejen cumplir los 100 años del Teatro del Pueblo. Falta muy poquito. ¿Qué les cuesta? Sí, sí, la verdad que es una lástima lo que... Tener que mudarlo ahora cuando faltan 4 o 5 años para que se cumplan los 100 años de ese templo, de esa institución para la historia y la cultura argentina, que se tengan que ir ahora, me parece... Mucho lástima porque esa parte es una cosa que la hicieron a pulmón, ¿no? Claro. Tenemos toda esa sala, la levantaron a pulmón, trabajaron a pulmón. Y que fue de resistencia, que fue el lugar donde se cobijó parte de nuestra cultura. Teatro de la Campana y todo. De Barleta, todo... Sí, la verdad es un delirio, pero bueno... Falta muy poquito, eso viste que te da pena, porque decís, estamos llegando y de golpe te sacan de un... Tengo una obra de un autor argentino que estamos viendo por ahí hacerla cuando inaugure el Teatro del Pueblo. Ah, bueno, bien. Es una obra para hacer con Silvina Bosco y Rolly Serrano. Ah, sí, supe algo, me contaron algo por ahí, bien. Bueno, ya hubo reunión, ya hubo reunión. Sí, ya hubo reunión porque la pensábamos hacer este año, pero bueno, los trabajos de cada uno, me equivó en que, bueno, no podíamos y... Sí, Rolly anda por ahí con tacos, viste que se pone tacos... No, ahora no, ya dejó los tacos. Bueno, pero tú un tiempo ahí vestido... Ahora está con el búfalo americano, en gira. Sí, sí, siempre está haciendo cosas ahí raras. Sí, bueno, así que es una obra con ellos dos, de un autor argentino, que es el presidente de Argentores, que es Miguel Diani... Que acaba de estrenar otra obra. También está Ulises Pafundi y Lucía Di Carlo. Bien, que ya trabajaste con ellos. Ya trabajaste con ellos en Boca Cerrada. Exactamente, en Boca Cerrada que estaba la de Ramicino, con quien también trabajaste después. La de Ramicino, quien hice varias obras, móvil y a la deriva. Sí, una gran actriz, además... Y en Boca Cerrada, independencia también. Exacto, una gran actriz. Gran actriz, gran actriz y gran persona y... Que también, ¿no es abogada o contadora? Contadora. Contadora, por ahí andaba, ya sabía que era una de esas. Contadora, fue bancaria. Claro, por ahí. Pero, bueno, en Boca Cerrada estaba genial. En Boca Cerrada, la verdad que nos dio mucha satisfacción esa obra. Claro, yo la vi cuando estaba... Estábamos en el Teatro del Pueblo. Sí, pero con Hernán. Con Hernán, claro. Claro, porque después lo hizo Manu. Después, Manu. Manu Biagini. Manu Biagini. Exactamente, yo lo vi en la versión anterior. Con Hernán. Claro. Bueno, igualmente si uno quiere ver la obra en Boca Cerrada, se puede meter en Teatrix. Mirá vos. Que ahí está. Sí, está muy linda filmada. Sí. Porque filma muy lindo. La verdad que... Sí, porque uno dice, uy, ver teatro en televisión. Pero esta parece una alta comedia, no sé, porque está muy bien filmada, que la hicieron con... Bueno... Son un montón de cámaras que te ponen por todos lados. Sí, sí, sí. Es ver teatro, bueno, hubo mucho teatro en televisión, pero digo, tiene esa esencia. Es como un espectador. Está muy bien, yo cuando la vi me gustó mucho eso, que las filmaciones de teatro por ahí me cuestan. No, bueno, pero ahí está. Además, con público y todo, se había hecho como siempre. Con público, sí, claro. Sí, sí, en vivo, en vivo con público. No hubo corte ni nada. No, por eso, qué tema para los actores, ¿no? Sí, sí, sí. Para todos, digo. Yo vi que también se hizo... Yo estaba presente cuando se filmó La Disqueta Enamorada. Claro. También, es 25.000 cámaras por todos lados que te ponen una edición impresionante. Impresionante, impresionante. El proyecto es muy lindo, el proyecto de Mirta Romay. Sí, sí, pero para las obras que no sigan, porque si sigan en cartel no, porque si no terminan todos por ahí. Y no todas las obras van a estar, así que hay que ir al teatro primero. Vayan al teatro, después miran las cosas cuando ya pasan. En teatro, para tener un cielo. Que te perdiste la miras en teatro. Claro, totalmente. Pero vayan al teatro. Primero, teatro. No, el teatro en el teatro. Sí, porque... Sí, no hay como ver el teatro en el teatro. A mí la verdad que ver filmadas las obras no me atrae mucho. Para eso está la película. Igual te digo, no, pero además teatro 3D, vos vas a tener el actor que se te mueve adelante, lo ves ahí, la actriz está ahí. Es una ceremonia. Totalmente. ¿Te acordás de una de las primeras obras de teatro que viste? ¿Cuál fue? La verdad que no. Me acuerdo, sí, de las películas que vi. Pero de las obras de teatro no me acuerdo tanto cuál fue la primera. No, no tengo idea. Bueno, pero... ¿Infantil hiciste? No, no. Es un género que... No sé si... Nunca lo probé y es como... Como que está por allá, me parece. Como la forma que lo dijiste y como que... No, mejor seguimos por otro lado. Yo no tendría paciencia. No sé si lo entendería yo para dirigir. Es como que... Me parece que no. Me parece que no tengo... Nunca lo probé. Me han invitado a ser infantiles, pero no. ¿Un Shakespeare para chicos? Bueno, ahí sí puede ser. ¿Por qué no? Justo ayer hablábamos... Pero mirá que, por ejemplo, fue como les guste y los chicos iban y les encantaban. Y ahora las ratoneras van y los chicos les encantan. Bueno, pero... La hija de Gloria está fascinada con la obra. Hacen, digamos, algunas cosas de las que hace Paravichini, ese personaje de Tibo Arana. Bueno, por eso, pero... Lo imita. Es cuestión de buscarle la vuelta. Ayer vino Susan Ferreri y también te ganan de hacer tango para chicos. ¿Y por qué no? Hay que acercarlo, hay que buscarle la vuelta y que se nutran de esos grandes autores. Claro, sí, yo tendría que ver. Bueno, yo te tiro una idea. Después vos haces lo que quieras. Pero bueno, el teatro... Infantil y unipersonal es algo que más me cuesta. Lo que sí me encantaría es teatro musical. Ah, mirá. Comedia musical me encanta. Bueno, atenti. Un musical me encantaría eso. Atenti, eh. Ya lo saben, hay un director disponible para... Para un musical. Sorprender en el musical. Con mucha gente. Con todo. Ópera también. Un Hello Dolly. Claro, un Hello Dolly, sí, me encanta. Todavía están todos con la intriga. ¿Y quién va a ser Dolly? ¿Quién va a ser Dolly? ¿Eran a Tele Orellito? No, perdón. Quedó allá, quedó Claudia allá, quedó Claudia la pagó, quedó... ¿Claudia la pagó para Dolly? Florencia Peña. Varios nombres se han barajado. Florencia Peña me parece que va a ser cabaret. Por eso, sí, porque vuelve, viste que vuelven todos los musicales. Claro. Este... Sí, sí. A Corus Line viene ahora también. A Corus Line, Clases Farones, sí. Sí, bueno, Gear. Claro, Sugar, que ya pasó. Ahora va a Mar del Plata ahora. Sí, con Vicos Alessandro, que usa el papel de Nico Cabré. Pero digo, Gear se va a hacer en el Conex, con producción de... Claro, lo va a hacer Pablo Borlero. Exacto. Bueno, están volviendo todos, de a poquito. Los clásicos. Así que atenti, hay directo disponible. ¿Por qué no? Vamos a recordarles a todos. La ratonera, de miércoles a domingos a las 20 horas, pero los sábados hay doble función, por lo tanto es a las 19.30 y a las... 21.30. 21.30. ¿Y los domingos? 19.30. Perfecto. Hay una sola función los domingos. Una sola función, temprano. Bueno, tienen para elegir los días. O sea, no pueden decir, no puedo ir porque no coincide con mi horario. No te la puedes parar, son muchos los días para poder ver la ratonera. O sea, encontrarse con un texto de Agatha Christie, la obra más representada en el mundo. Exacto, 66 años en Londres, sin parar. Wow. Y que no pierda actualidad, eso es lo loco, ¿no? No, y no se puede hacer la película hasta que la obra no baje. Porque eso lo firmó Agatha Christie, que la película no se puede hacer hasta que la obra deje de representarse. Claro, por eso no termina de hacerse. Y no se puede hacer porque nunca bajó. Claro. Creo que la van a bajar para los 100 años. Van a llegar a los 100 años. Entonces, ojalá nunca se haga la película. Por eso significa que la obra sigue vigente. Y eso está genial. Está en el... Es como parte del tour de Londres, está ver la ratonera. Claro, es que no te queda otra. Si querés ver esta obra de Agatha Christie... Sí, es como parte de los tours turísticos, le ponen la ratonera como... Qué loco para un autor que eso suceda, ¿eh? Porque creo que es único en el mundo que algo pase así. Sí, sí, sí. Además, la mirada de esta mujer es decir, firmo y que no se haga la película. Una visión increíble, ¿no? Sabía cuál era su producto. ¿Quién es Jorge Azurmendi? ¿Quién es...? Ay, qué sé. ¿Me tengo que definir? Sí. O una maradona. No, este... A ver. Soy un... Un... Melancólico, me podría decir. Diría yo. Bueno. Melancólico. Soy como un melancólico. Bueno, tus actores se escuchan y después dirán. ¿Eh? Después dirán. Sí. Vamos a ver, después le podemos contar eso. Muy hamletiano lo mío. Soy medio... Me identifico mucho con ese personaje. Y bueno, sería una manera de volver al escenario. No sé. No sé. Me refiero a esta cuestión de esta nostalgia. Pero mirá, unirías el regreso como actor, Shakespeare, un personaje que te gusta. Bueno. Te quiero buscar al director. Y háganlo musical. Y un productor. Claro. Este... Sí, bueno, con un personaje así. ¿Por qué no, Faroni? Este, bueno... Faroni, todo Faroni. Todo Faroni, ya que es el único nombre que se nos presenta en este momento. Es el hombre del momento. Gracias por venir. No, muchas gracias a vos, Hernán. Por favor, mañana voy a verlos. Dale. Ahí estaremos. Bueno, ya saben. Tienen todo el fin de semana para verlos. La ratonera, todo el fin de semana, Día de la Madre, ya a tu mamá. Claro. Y si no a partir de... Invitar a tu mamá a ver la ratonera. ¿Por qué no? Obviamente. Bueno, gracias de verdad. No, gracias a vos. Nos reencontramos el lunes. Vayan al teatro, apoyen al cine argentino. Sean felices. Chau. Hasta el lunes. Chau. 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 Chau.